¡Oxigeno! Según mi papá, o sea, yo nací en Cartagena. Mis papás me llevaron desde muy pequeño a la tierra de mi mamá, que es Ocán, de Norte de Santander. Me registraron allá, pero de resto he vivido aquí en San Andrés, entonces tengo una mezcla de todo. Amaba el baloncesto de pequeño y era muy bueno. De hecho, su hermana también lo practicaba y aquí una anécdota. Cuando su hermana fue reclutada para la selección de baloncesto de San Andrés y él no, empezó oficialmente su carrera musical. En el momento de que eligieron a mi hermana para la selección y a mí no, mi primera canción que hice fue un desquite, como una tiradera hacia ese entrenador por no haberme elegido. Y comencé a desahogarme siempre. Cada vez que me pasaba algo en el colegio, me desahogaba escribiendo rimas. Entonces, de ahí, poco a poco fui como perfeccionando el estilo. Su nombre, Jiggy Drama, fue por un chascarrillo que le pasó justamente cuando vio un video del gran actor de Hollywood, Will Smith. Me decían Jiggy en 1997 cuando salió una canción de Will Smith que se llamaba Getting Jiggy Whitty. Y yo estaba viendo este video y me gustó el video. Y yo salí como a contarle a mis amigos del parrio. Tienen que ver este video de Will Smith. La canción dice algo como Jiggy Jiggy Whitty. ¿Cómo andaba? ¿De quién? Y yo de Will, Will y yo Bruce Willis. Bruce Willis no será Will Smith. Y en fin, para el coro decía algo como Jiggy Jiggy Jiggy. Buena Jiggy Jiggy. Y entonces de ahí me comenzaron a decir Jiggy. Cassette de música. En sus primeras composiciones y grabaciones las hizo en estos hermosos dispositivos en donde antes escuchaba música. Y comencé a grabar mis primeros cassettes. Recuerdo que les pedí a mis papás. Una organeta y un micrófono. Y eso lo conecté al equipo de sonido. Y hice mi primer estudio casero ahí en la sala. Me arriesgué, era grabar el cassette y prestárselo a amigos. Como que grababa ciertas canciones y llegaba y decía, te presto el cassette por dos días o tres días. Y así lo hacía. Y era curioso porque lo escuchaban en mi colegio. Era como que una estrella on the ground. Sus comienzos en la música fue haciendo dancehall. En donde antes de ser solista estuvo en una agrupación llamada San Andrés Finest. En el 2000, 2001 cuando ya formó ese Finest, que es el grupo donde pertenecía. Ahí sí ya comenzamos a grabar en CD. Y ahí sí comenzamos a vender CDs nosotros mismos. Su canción que lo llevó a que todos lo conociéramos en toda Colombia fue La Fuga. Con un estilo muy doble sentido. Se tomó todas las fiestas y la radio en Colombia. Y bueno, hoy en día es uno de los artistas más queridos por nosotros en Oxígeno. Es un artista de la casa. Ya estaba de vuelta yendo para el aeropuerto en un taxi. Y resulta que hubo un trancón y por ese motivo el carro no avanzaba. Y iba a perder mi vuelo. Y se bajó el taxista como a averiguar a ver qué estaba pasando. Cuando el señor llegó y se montó y dijo, es que no. Lo que pasa es que el tráfico está pesado porque hubo un choque entre un carro tanque y un taxi. Y yo, un carro tanque y un taxi miércoles. Y el mami me dice, sí. Menos mal fue un carro tanque. Entonces me imagino que hubiese sido un camión de gas. Y yo, un camión de gas. Y el mami, sí, porque ajá. ¿Tú qué prefieres, ver gas o ver gotas? Y yo le dije, no, yo prefiero ver gotas porque gas, esa vaina estalla. Yo no me la había pillado. Y el mami me miraba por el retrovisor y me quedaba así. Y yo, ver gas, ver gotas. Hay muchas cosas que podríamos contarles de la vida de Jiggy Drama. Pero esto será en una próxima edición de Detrás del Artista en Oxígeno Más Urbano. Tengo una feliz semana y los muchos. Chau, chau.